Bueno, hay que recordar a la gente que hay 1.600 policías 500 pesos 500 pesitos No, la cola vale caro No, no, la gaseota La próxima más fácil, decimos ¿Cuándo está la coca, maestro? Así, evitamos confusión, ¿no vio? ¿Sabés por qué? Porque ustedes no van y depositan a las asignaciones Ustedes no van y depositan al plan Procrear Ustedes no van y pagan las tarjetas alimentar No, ustedes van, pagan luz, da, teléfono, internet ¿A quién se lo pagan? Se lo pagan al Estado ¿De quién es la plata? Del Estado No, nuestra ¿Qué hace el Estado? Lo que quiere ¿Qué? ¿Por qué? Porque la plata es del Estado ¿Eh? Entonces, ¿qué hace el Estado? Ayuda a los más necesitados ¿Eh? Ojo con lo que dicen Con lo que responden Esto es lo que ha creado décadas de kirchnerismo De peronismo, de socialismo en Argentina Taladrándole a la... Vamos parte por parte Yo más o menos ya sabía Que el pedazo de subnormal Iba a salir con el cuento Del peronismo, del socialismo No sabe ni siquiera lo que es peronismo El gobierno actual de Alberto Fernández No es peronista, es socialdemócrata Entendamos que Había una captación del Partido Justicialista Que es la herramienta electoral Del Movimiento Nacional Justicialista Y que Alberto Fernández Fue presidente del Partido Partes Un partido radical socialdemócrata Eso por un lado ¿Alguno de los dos tiene razón? La verdad que no, ninguno Primero, el hombre que cobra planes sociales Y cree que esos planes sociales Los paga el Estado Y no con la plata de todos los ciudadanos Es falso Una parte del Estado La representan todos los ciudadanos de un país Entendiendo que los planes sociales Se pagan con la mayoría de los impuestos Como el IVA acá en la Argentina El impuesto a las ganancias Etcétera, etcétera Es plata de todos nosotros Que va a parar a la financiación De los planes sociales ¿Los planes sociales son un problema? Sí y no No representan un grueso Grande del PBI total del país ¿Hay que erradicarlos? No sé si hay que erradicarlos Hay que dárselos a las personas Que más lo necesitan Por un determinado tiempo Hasta que consigan empleo La solución es un Estado eficiente Que cobra impuestos racionables Sobre lo que se produce No sobre lo que se tiene Es un tema bastante profundo Que da para ampliar un poco más Pero bueno No tengo mucho tiempo Sigamos Saqué 10.000 pesos Y miren esto Miren el número de serie 542 543 544 545 546 47 48 49 50 50 Que están en serie ¿Saben qué significa esto? Sí Están imprimiendo platita a montones Es un tema Si mal recuerdo Cuando sale el billete de 1.000 pesos Lo emiten en el 2017-2018 Me parece No recuerdo bien Desde el año de emisión Hasta ahora Los billetes de 1.000 pesos Representan Un 70% De la cantidad de billetes Que hay en circulación Así que imagínense El nivel Inflacionario Que tenemos En la República Argentina O el pelado de Masterchef Es grosso amigo Está Dios Y después viene El pelado de Masterchef No voy a probar tu empanada ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a probar tu empanada Dijo Está perfecto Tomá mi acto Como una Una forma De enseñarte Algo Si él Le parece Que me va a enseñar así 60 minutos Para presentarnos Dos empanadas No bueno Sos una hija de Pero 60 minutos Para dos empanadas Boludo Estás en Televisión Nacional La concha de tu madre Pánico en el metro de Londres Usuarios tuvieron que romper Las ventanas del vagón Luego de quedar atrapados En medio del presunto humo En la estación de Clapham Comón De acuerdo con los bomberos No había fuego Y se cree que el problema Habría sido causado Por el polvo de los frenos A ver Uh Dios Estás al lado Esto lo hablaba con un amigo Hace un par de días En la manera de lo posible Los eventos en los que se Conglomeran muchas personas Hablo de eventos futbolísticos Metro Trenes Etcétera Están cada vez más peligrosos Más peligrosos porque El pánico es El asesino total De La lógica y del razonamiento Y cuando vos tenés Un montón de personas Dominadas por el pánico Es muy peligroso Muy peligroso Y quedarte en una situación así Es tres veces más peligroso Así que yo creo que En la manera de lo posible Hay que evitar este tipo de situación ¿Se cae encima de la casa? Me juego Que el hijo de puta lo corta Cuando se va a hacer mierda todo No, no ¿A quién llamarías? A mi papá ¿Y qué le dirías? Lo mandaría a la mierda ¿En serio? Sí ¿No hay reconciliación? No ¿Él quiere reconciliarse? No No Es como un desconocido igual Así que No, no No vivió con vos No Podría ser mi hija ¿Cuántos años tenés? 24 Nosotros tenemos una hija de 23 Podría ser mi hija Yo Me gustaría pedirte perdón Como si fuera tu papá Pedirte perdón como si fuera tu papá Muchas veces lo hago Gracias Estás re sufriendo esta chabona ¿Por qué lloras mi hija? Porque estás hecha terriblemente mierda Llevando un dolor Que no has sanado claramente Porque se necesita un perdón Pero no un perdón Para con tu padre Un perdón para con vos misma Es la única forma que tenés de sanar El perdón muchas veces No es para la otra persona Y por la acción que hizo Sino para perdonar el dolor El sufrimiento Que causó en uno mismo Ese es el verdadero significado del perdón Es para estar en paz con uno mismo Y no cargar con tanto peso Creo que hay que resolver rápidamente Las cuestiones están sin resolver Antes de que se nos corte el hilo Con hilo me refiero a la vida ¿no? En la medida de lo posible Yo uso una regla básica Que es frente a una situación Que me es adversa Tenés la posibilidad de cambiarla Tenés la posibilidad de aceptarla O tenés la posibilidad de alejar Siempre en la medida de lo posible Se debe buscar la tranquilidad Hay que resolver los problemas Y repito nuevamente El tema del perdón No es un acto para la otra persona Es un acto de reconciliación con uno mismo Le devolveré las cosas a mi ex total ¿Qué puede pasar? No, sos un hijo de... Aclaración Nunca, nunca, nunca Vos perdiste Perdiste una ropita Perdiste una cajita de forro ¿Qué me ha pasado? Perdiste una campera Perdiste lo que sea Se perdió con la flaca Se perdió Lo repito Se perdió con la flaca Nada de pajerear Acá somos todos Hombrecitos Baroncito ¿Me escucharon? Seguimos Qué mal que va a terminar esto Por Dios Qué pelotudo Ay Dios Se murieron Y tiene las prioridades Es bastante clara La señora Las relaciones modernas De hoy en día No funcionan Porque no se puede poner límites Porque vos estás con tu novia Y no le podés decir Che amor No subas fotos así Che amor No salgas a los bolichas así No hables con este pibe Con esta mina que Vos sabés que te quieren traer Y te hacés la boluda Te hacés ese boludo Porque la sociedad de hoy en día Si vos decís esto Te va a tachar como un Ser machista y retrógrada Que no la deja O no lo deja disfrutar De su libertad Pero vos lo único que querés Es tener tu lugar En la pareja Querés tener tu lugar En la relación Pero no podés Porque te van a tachar De machista 2021 Que está con una chica Y la mina Yo estaba con la mina Todo bien Pero la mina Le gustaba recibir atención de afuera Entonces la mina subía fotos en bolas Siempre Siempre fotos en bolas Y yo le escribía Che fulan Anitta No me gusta que subas fotos así Porque la verdad Sé que te hablan 20 pajeros No me gusta No tales con este pibe Que te quiere entrar Y vos lo sabés Y después se juntó Y yo después Le terminé cortando A los 6 meses Porque la verdad Que a mí Me tenía harto De esa actitud Y yo Como un boludo Pensé que iba a cambiar Y no van a cambiar La gente que es así No va a cambiar La gente que no respeta Tu lugar de pareja No te va a respetar Ni hoy ni mañana Me estás diciendo cosas Que son reales No sé si te van a tachar De retrógrado O de machista Pero si te van a tachar De inseguro Controlador De tóxico Está bien Es la forma más efectiva De lidiar con personas Que no se dejan pisar Y que ponen límites Es el argumento número 1 Che Estos inseguro Porque no querés Que tu novia Vaya a un boliche No La verdad que no es inseguro Es justamente Lo que decís vos En tu video Y son tus preferencias Esto lo he hablado Infinidad de veces Cuando vos decís A tu pareja Pero de manera Abierta Tranquila Racional Che Mirá Vos siendo mina Vas a ir a una actividad Ideada Para personas solteras Como es salir A una fiesta En un boliche O en una discoteca Para nuestros Hermanos Españoles Y ahí está lleno De personas solteras Es una actividad En la que Se congregan Muchos hombres Que tienen muchas ganas De tener relaciones Y que Entre medio Va a haber alcohol Va a haber muchas Va a haber distintos tipos De sustancias Y vos querés ir ahí Yo desconfío Que quieras ir Para divertirte Hay una necesidad Inherente De la mujer De querer Exponerse Lucirse Para recibir atención Para sentirse validada Esto es LecheTV Espero que hayas disfrutado El video Gracias por tu tiempo Como siempre Lo valoro mucho Valoro también Que comentes Que te suscribas Estamos por llegar A los mil suscriptores Gracias Gracias a todos aquellos Que me envían En la caja De los comentarios Está el mail Al que vos me podés enviar Distintos Videos Para que yo los reaccione Y bueno nada Sin más Te agradezco nuevamente Y nos vemos En el próximo compilado Recordá que tengo shorts Por si no querés ver Los videos tan largos Nos vemos Esto es LecheTV Seguís muy bien Manténete crítico Fuerte Y estoico En este mundo Que se está yendo Al tapete Nos vemos